La novela policíaca se fortalece en América Latina, en donde crece un movimiento muy intenso con un gran interés en los lectores y en los nuevos narradores, aseguró el escritor mexicano Elber Mendoza, quien presentó su obra Asesinato en el Parque de Sinaloa, en la Feria Internacional del Libro de Cali. El autor de Besar al Detective y Balas de Plata, dijo que no tenía la respuesta al buen momento que tiene la novela negra en América Latina, pero cree que este fenómeno ha ocurrido porque han tomado al género muy en serio, dotándolo del Estatuto de Literatura de Calidad, pues antes se le consideraba un género menor. Ahora es literatura de calidad y se debe a que los autores utilizamos las técnicas contemporáneas para crear nuestro personaje, las hermosas narrativas, para contar nuestras historias. Yo creo que las novelas tienen un nivel muy distinto y eso se nota porque nuestras novelas difícilmente son best-selleras. El escritor mexicano también se refirió a la influencia que el Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez tuvo en su obra y comentó que una de las principales enseñanzas que le dejó es que para que la violencia verbal tenga un efecto dentro de la literatura tiene que ser bien expresada en el momento preciso, algo que logra muy bien García Márquez en su obra. Bueno, en primer lugar, el Gabo es como, digamos, nuestro santo mayor, porque el Gabo venció lo que había que vencer, entre ellos yo creo que se venció a sí mismo, es decir, vencerse a sí mismo quiere decir que consiguió momentos originales en todas sus novelas y eso es lo que más me gusta de él, pero sobre todo que es una novelista que no tuvo miedo. Con información e imágenes de Edelmiro Franco corresponsal en Colombia, Notimex.